con un granito de arena para ayudar a nuestros hermanos, es solamente una prueba nada más, que tengamos fe que todo va a salir adelante. Que nos conciliamos con ellos en esta desgracia que les ha pasado. Fuerza para todos los ecuatorianos, vamos a salir adelante, con fe. Que se recuperen, que todo va a salir bien y que no estamos aquí para ayudar a nuestros hermanos manavistas. Hay que tener esperanza, para todo hay que tener esperanza. Que estén en calma, pues poco a poco van calmando las cosas. Todo está en Dios, todo está en Dios y que estén tranquilos porque poco a poco nosotros vamos ayudando. Que tengan esperanza, que la ayuda va en camino. Buenas noches, Ecuador entero. Hoy y desde el día sábado, Ecuador está completamente de luto por todo lo sucedido luego del terremoto que azotó nuestro país. Pero somos un país fuerte, un país que se va a levantar. Caímos, pero nos vamos a levantar. Y es así como desde aquel momento se ha hecho escuchar esa voz de ayuda, esa voz de esperanza. Las puertas del canal han estado abiertas, no ha dejado de ingresar gente. Desde el día domingo de mañana se han estado receptando aquí todas las colaboraciones que han hecho. Y es impresionante el cariño y el apoyo que se ha dado aquí en las instalaciones de Canal 1. Al igual que se están haciendo en diferentes puntos de acopio de RTS, en las instalaciones de RTS. Al igual que en todos los centros de acopio a nivel nacional. Es impresionante el trabajo sobrehumano que está realizando toda la gente para empacar, para recibir cadenas humanas. Los chicos de combate que han estado unidos. Simplemente impresionante. Aquí no se ha visto posiciones, cargos, puestos. Todos han estado trabajando de la misma manera. Familiares de los compañeros del canal, de los ejecutivos del canal, los hijos de ejecutivos, los hijos de personas que trabajan también con nosotros aquí en el área de producción. Combatientes. Todos los programas, toda la gente unida por una sola causa. Por una sola causa que es ayudar a ustedes, a las personas que están más afectadas. Luego de este fuerte sismo que nos azotó el día sábado. Es impresionante y quiero que vean que esto es apenas una parte de lo que ya se ha receptado, lo que ya está puesto en las cajas, de lo que ya está listo y preparado para ser enviado. Les recordamos a todos ustedes también que vamos a seguir receptando. Son muchos los camiones y muchos los destinos a los que vamos a dirigir esta ayuda. Esa ayuda que es un pequeño granito de arena, pero que va a ser definitivamente una gran diferencia porque no están solos. Estamos golpeados, estamos pasando un momento muy difícil, muy duro, pero estamos aquí como ecuatorianos, con la camiseta puesta para ayudar a todos y cada uno de ustedes. Nos vamos con Doménica que está en otro punto de nuestro canal. Bueno, seguimos por acá. Ahí está Doménica. Ok, regreso momento. Ya van a estar con Doménica. Doménica está en un punto muy importante, justamente. El punto en el que se encuentra Doménica es la conexión combate. Conexión que hay muchas personas que están desaparecidas, se han mostrado fotos, están incomunicadas. Pero por eso vamos a usar nuestro medio para que usted, si usted tiene algún familiar, tiene alguien que aún no logra encontrar, que no se ha comunicado desde el momento del terremoto, puede acercarse aquí a las instalaciones de RTS y poder enviar ese mensaje, hacer saber que lo están buscando para que sea mucho más fácil ese reencuentro. Recordemos que ha sido muy difícil las conexiones vía telefónica, es decir, el internet ha colapsado en muchas partes de nuestro país. No hay luz, hay servicios básicos que obviamente no se encuentran disponibles. Así que las puertas de este canal están abiertas para que ustedes puedan acercarse, venir, hablar y enviar ese mensaje a sus familiares. Entonces, estamos viendo, estamos avanzando, cómo la ayuda sigue, los más pequeños, los más grandes, no importa la edad, todo el mundo quiere hacerse presente. Y como lo dijimos, todas las personas están mostrando justamente los solidarios que somos los ecuatorianos. Nosotros nos dirigimos hacia otro punto donde se están receptando, aquí tenemos la documentaria, tenemos papel por allá. Bueno, es muchísimo, muchísimo lo que se ha traído. Están clasificando toda la documentaria, están separándola por lo que es para mujeres, para hombres, niños, niñas, dependiendo por la edad. Es súper importante que cada una de las cosas que se van a enviar desde nuestro canal van a ser clasificadas, van a ser enviadas de forma precisa para que pueda llegar de forma correcta, de forma directa, ágil y segura, sobre todo a cada uno de los lugares. Muchas de las personas que están aquí, que usted está viendo, son también televidentes. Nuestros ejecutivos también están aquí, nuestro equipo de producción. La verdad es un trabajo increíble el que se está haciendo en nuestro canal y el que está necesitando de muchísimas manos y de antemano. Queremos agradecer a todas las personas que se han dado cita en este momento en el canal. Lo vemos también Marcelo, se encuentra aquí y ha estado dando ese apoyo incondicional. Osvaldo, que ha hecho un trabajo increíble, el que vamos a estar conociendo porque estuviste recorriendo también la ciudad, haciendo una colecta. Exactamente, mi querido Eduardo. Estuvimos en las calles, tocando las puertas casa por casa. Muchas gracias a toda la gente que nos ha ayudado. Sabemos que todos somos ecuagrecueros, no solo. Y estamos tirando el barco para el mismo lado porque tenemos que estar juntos. Tenemos que estar juntos en armonía porque son momentos difíciles que están pasando en nuestra madre patria. Así es, podemos ver todo lo que se está, pues, obviamente receptando, cómo se está clasificando. Aquí están platos descartables. En fin, un montón, montón de productos. Los tenemos a Perrosky, a Jocelyn, como manaditas, obviamente, también afectados, pero trabajando por este bien. Su familia, ¿cómo ustedes recibieron esa noticia? Y esa noche tan difícil, ¿no? Y llena de incertidumbre también. Bien. La verdad, Eduardo, que lamentable la situación que está pasando en mi tierra, manadita. No solo es lo físico, sino las vidas humanas que se han perdido. Y, bueno, hoy Combate Ecuador se está haciendo presente con esta labor social, sin duda alguna, maravillosa. Y, bueno, estamos sintiendo el cariño y el amor de todos los ecuatorianos. Y qué bonito, como manadita, poder también contribuir con esto para mi gente, que la amo y la quiero muchísimo. Bueno, tu familia, gracias a Dios, está bien, pero no es el caso de muchos otros manaditas que, como lo decíamos, se encuentran también afectados y otras provincias. Por eso, hoy tenemos Conexión Combate y vamos a estar abiertos para que ustedes puedan venir también a buscar por los seres que no los encuentran. Pueden traer las fotos. Nosotros vamos a estar publicándolo. No se olviden que Combate es Ecuador y esta es una familia. Y hoy, como ecuatorianos, estamos unidos. RTS es una familia. RTS es Ecuador, definitivamente. Y se ven como todos los niños han venido también a ayudar. Son pequeñas manos, pero con gran, gran ayuda, definitivamente. Aquí continuamos recorriendo las instalaciones del canal y podemos ver cómo está aglomerada la ropa. Ya se están separando, están logrando diferenciar. Son los bultos que ya están clasificados también ahí en la parte posterior. Y vemos cómo cada una de estas personas nos está colaborando sin un interés, más allá de poder ayudar, de hacer el bien a todas las personas que lo necesitan. Aquí vemos cómo ya están clasificados y así es como se hace la separación de todo esto para poderlo enviar de forma correcta a nuestros hermanos ecuatorianos que están, pues, obviamente, con muchas necesidades en estos momentos. Pero queremos que sepan que ustedes no están solos. Hemos tenido la oportunidad de recorrer muchísimos centros de acopio también de nuestra ciudad en la que hemos podido ver la ayuda. Y es algo que me enorgullece como ecuatoriano. Me enorgullece definitivamente ver cómo todos estamos unidos, cómo todos estamos con un solo puño trabajando para nuestro país. Dome, voy contigo. A todos nuestros hermanos ecuatorianos que estén teniendo una bendecida noche. El día de hoy es difícil animar cuando no tenemos los ánimos suficientes sabiendo que hay tanta gente necesitada. Y tantas familias de manera desesperada buscando niños, mujeres. El país está golpeado. Nosotros el día de hoy no podemos pararnos aquí y hacer como que si nada está pasando, ni mucho menos mostrar una alegría que sería falsa. Más bien, lo que queremos mostrar es esperanza y mucha fe. Y poner a su disposición este programa. RT es el día de hoy se ha volcado totalmente al servicio de ustedes, de los ecuatorianos. Desde la mañana del día de ayer, lo único que se ha hecho es cesar a las órdenes. Las puertas de este canal, como ustedes pueden ver, están totalmente abiertas. De par en par, las personas han llegado, no han tenido ningún tipo de problemas en dar cada una de sus ayudas. Mucha gente que está en casa se pregunta qué puedo hacer, cómo puedo ayudar. Seguramente tiene una blusa, un short, comida, latas, alguna cosa que usted tenga, venga. Con eso es suficiente. Absolutamente todo se lo está recaudando, se lo está clasificando para que en el momento que se haga la llegada de todas las cosas, pueda ser de manera más fácil a cada uno de los sectores. Lo que más se necesita es agua, agua, enlatados, medicinas. Hay mucha gente que está en este momento pasando unas grandes dificultades. Gazas, curitas, alcohol, merteolate. Y algo muy importante, por favor, donde sea que ustedes estén, donen sangre. Los heridos se los están llevando especialmente a Guayaquil y a Quito y se están necesitando muchísimo. Están necesitando sangre y hay que ir a donar de manera urgente. Sabemos muy bien que gracias también a los canales, a las redes sociales, están muy claros los centros de acopio. Sin embargo, estemos muy atentos a lo que estamos también nosotros diciendo el día de hoy, cómo se va a necesitar la distribución de personas. Más adelante nos vamos a enlazar también con Jorge, que está en un centro de acopio muy importante de la Cruz Roja. Y él nos va a comentar qué está pasando por allá. Porque pasa que, claro, todos queremos ayudar, pero de pronto hay una máxima capacidad de personas para ciertos lugares y hay que distribuirse de una manera ordenada. Yo lo único, y creo que lo único que todos los escotones podemos hacer tranquilos, es que es impresionante la ayuda. Creo que hoy por hoy somos un país de enorgullecerse totalmente. Se ha visto y se ha reflejado de manera internacional cómo ese país se ha unido. Somos pequeños, sí, pero nos vamos a parar. Nos caímos, sí, pero nos vamos a levantar con una fuerza absoluta. Por lo que tenemos la bendición de estar todavía aquí y por aquellas almas que ahora ya están abrazando al Señor en los Cielos. Queremos informarles algo. Aquí en la ciudad de Guayaquil, en el UPC de San Felipe y del UPC de la Marta del Rol 2, también se están recibiendo donaciones. Y ellos van a traer las donaciones acá al canal. Si ustedes están por allá cerca, en ese sector, no duden. Pueden dejarlos en el UPC allá y ellos los van a traer acá. Agua, comida y medicinas. Lo más importante. Es lo más importante y lo que más se está necesitando en este momento. Hay mucha gente que ha dado bastante ropa y es importante, por supuesto. Pero lamentablemente hay gente que lo ha perdido todo. Y no tenemos ni siquiera, no tienen dónde guardar las cosas. La gente necesita comer, necesita hidratarse. Necesita también agua hasta para limpiarse, para poder estar ellos de una manera mejor. Atención con todas las cosas que nosotros estamos diciendo esta noche y vamos a estar también aquí. Hemos puesto justamente este espacio. Este espacio se llama Conexión Combate. ¿Qué es lo que queremos? Que no solamente por medio de las redes sociales, sino que también vengan acá. Y si tienen un familiar que no aparece, un familiar que no tiene señales de ellos, acérquense. Si tienen una foto, por favor, aquí estamos. Les vamos a dar la bienvenida y los vamos a receptar para poder darles al resto de la ciudadanía. Tráiganos un teléfono, tráiganos un contacto para poder tener cada una de las personas de manera organizada. Aquí el fin es ayudar y poner todo lo que nosotros tenemos a sus órdenes. Combate es Ecuador. Y como ustedes pueden ver, la gente sigue llegando, la gente se sigue moviendo. Aquí tenemos una persona que está desaparecida justamente. Aquí está. Podemos ver a esta chica que se llama Stephanie. Es una de las tantas que están desaparecidas. Su familia está desesperada buscándola. Es importante utilizar estos medios para que ustedes puedan también ayudar. Vemos a las personas que también de manera desesperada están buscando algunos medios. Y aquí estamos justamente. Vemos cómo siguen llegando las personas. Queremos decirles que lo que va a pasar es lo siguiente. Se va a organizar absolutamente todo. Y todo esto se va a trasladar de manera ordenada, con seguridad, hacia los puntos más necesitados. Sabemos que hay puntos que están mucho más necesitados que otros. Sabemos y hemos leído muchísimo que dicen, por favor, vengan a tal sector que estamos desolados, que estamos pasando un mal momento. Lo entendemos totalmente y estamos leyendo absolutamente todo. Todo, 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 pero créanme, todo. Ni una botella de agua se va a quedar aquí. Todo va a ser para ustedes. Nosotros vamos a darnos un espacio. Vamos a irnos a un pequeño corte. Pero al volver tenemos muchas más ayudas. La gente sigue llegando. Y si usted está en su casa y no ha podido donar algo, por cuestiones de trabajo, por preocupación, y en este momento está un poco más calmado, agua, medicinas, comidas, estamos aquí. Las puertas están totalmente abiertas. Solamente tienen que llegar y presentarse. Estamos esperando sus ayudas. Hay muchas personas que nos están necesitando. Toda la gente, a los transportistas que nos han ofrecido sus camiones, gratis, totalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque eso es Ecuador. Yo que tengo, tengo esto. Ok, voy y ayudo. Y ya se está empezando a llenar y ya está empezando a llegar el primer camión que va a Muisne. Sabemos que hay mucha gente allá que está exigiendo y la noche de hoy va a salir un camión de combate para Muisne. Así que mucha atención con eso de ahí. De vamos con todo, mil disculpas. De vamos con todo y de combate. Se ha trabajado en conjunto. Lo importante es que esto llegue a Muisne. Así que atención con eso y con toda la información va a ser totalmente asegurado. Vamos a hacer una pausa. Pero aquí estamos. Combates Ecuador. Te necesito para que le des sentido. Muisne. ¡Aquí a Muisne. ¡Aquí a Muisne. Gracias.